Dos veces al año realizamos unas jornadas de liquidación. Tenemos un nombre ya reconocido, conocido y reconocido a nivel local, que es el formato de gran remate. Y este fin de semana es uno de los dos grandes remates que tenemos al año. El formato es bien conocido ya por el público de Jaén, por ustedes los periodistas. El formato es un formato de liquidación. Antes de empezar con las novedades del gran remate de verano 2015, quería dar unas breves pinceladas del mercado también, ya que aprovechando su visita, unas pinceladas del mercado local. El mercado avanza, señores. Grandes noticias para Jaén, para España, para los que vendemos coches y para los que los compran. Es muy importante también las buenas noticias para quien compra coche. El mercado está creciendo. Jaén crece un poquito menos que el mercado. Y hay cuatro grandes dominadores, cuatro marcas dominadoras que se replican a nivel nacional y a nivel local. Es el grupo Volkswagen y el grupo Renault, los grandes dominadores en el acumulado del año a nivel local en número de ventas. Renault Dacia y Seat Volkswagen. En este caso, a nivel local, distribuidos por dos de los grupos más importantes, como es el grupo Japemasa y el grupo Ávolo. Y simplemente, permítanme resaltar el mensaje del mercado crece. Grandes noticias para Jaén y para los que vendemos coches y grandes noticias para los que los compran. Porque España se vuelve a consolidar un año más y en el acumulado también, como el país de la Unión Europea con mayores descuentos a clientes. Entonces, insisto, otro año más, y este creo que es el cuarto, España es el país de la Unión Europea que ofrece mayores descuentos en la compra de vehículos nuevos a clientes, superando los 4.000 euros de media de descuento al cliente final por la compra de un vehículo. Y bueno, simplemente la pincelada de que el plan PIBE se le ha dado continuidad. Se renovó a finales del mes pasado y las estimaciones son que durará todo este año. Eso es una tranquilidad para las personas que quieran comprar coche durante el año. Va a haber plan PIBE, supuestamente, hasta final de año. Eso sí, con un leve recorte sobre lo que venía habiendo. Antes eran 2.000 euros, ahora son 1.500. Y dicho esto acerca del mercado, ahora estaré a su disposición para contestar alguna otra pregunta. Vamos a entrar en lo que es propiamente el gran remate y lo que nos viene empezando dentro de dos días escasos, este jueves, día 18, si no me equivoco. ¿18 es? ¿Alguien? 18, ¿no? 18, 19 y 20. Este es el fin de semana, 18, 19 y 20. El día 18 abrimos las puertas a las 9 de la mañana y quien venga a visitarnos el día 18 jueves va a encontrar en la ciudad del automóvil que no habrá coches nuevos en la exposición, en ninguna de las exposiciones. Estamos hablando de casi 2.000 metros, sin casi, 2.000 y pocos metros de superficie de venta con, y el dato se lo voy a dar muy certero, le voy a dar el dato muy certero, que salen 181 vehículos. Hablábamos de más de 150, por algún lado, en el folleto, pues no, han salido 181 vehículos. Este es el, aquí, más de 150, en efecto son más de 150, son 181. Eso en sí mismo ya es un valor añadido. Que una persona que se acerque al Parque Empresarial Nuevo Jaén, a la ciudad del automóvil, y que encuentre 181 vehículos físicamente expuestos aquí, limpios, con su atril informativo, todas las categorías, desde el coche, el muy pequeñito hasta el muy grande, pasando por el todoterreno y el comercial, y de las marcas más prestigiosas del mercado, pues es un valor en sí mismo. Por darle algún dato más, más concreto en cuanto a las marcas de los 181 vehículos, va a haber 76 vehículos Nissan, 36 Volkswagen, 32 Seat, 29 Audis, 6 Skodas, y luego alguna otra marca, algún BMW, Ford, Peugeot, Citroën, hasta sumar 181 vehículos. En la gama me gustaría reseñar que tenemos los productos más vendidos del mercado. Y va a haber, por ejemplo, Golf Diesel, Volkswagen Golf Diesel garantizado por menos de 10.000 euros. Esto me produce una gran satisfacción el poder decirlo. Este es un producto que la gente, muy demandado en el mercado, y me produce una gran satisfacción poder decir que tenemos Volkswagen Golf a menos de 10.000 euros garantizados. Somos el distribuidor, el único distribuidor Volkswagen, y podemos garantizarlos. Y la garantía no es solo aquí, en Jaén, en nuestra tienda, en nuestra exposición, en nuestro taller. Es una garantía a nivel europeo que ofrece el grupo Volkswagen. Esto es un gran producto, un gran precio, una gran garantía, en definitiva, una gran oportunidad. Ibiza Diesel por menos de 7.000 euros. Qashqai Diesel alto de gama por menos de 13.000 euros. A3 Diesel, Audi A3 Diesel, por menos de 11.000 euros. También me gustaría dar un dato que acabamos de matricular con cero kilómetros tres Audi Q5, un producto de enorme demanda en el mercado. Y yo me he sorprendido cuando he visto los precios que ha puesto nuestro responsable. Mis instrucciones fueron que pusiera precios de derribo, precios de liquidación. Son coches matriculados, creo que el mes pasado, con cero kilómetros, diésel, por menos de 34.000 euros. Coches de 50.000, 50 y tantos mil, con descuentos de mostración, descuentos de gerencia. Q5 Diesel a estrenar por 34.000 euros. Señoras y señores, esto es el gran remate. Con esa pincelada de la gama, quiero pasar al segundo valor muy importante de este gran remate. El más importante, diría yo, que es el precio. El precio lo hemos posicionado, hemos posicionado los coches con criterios de auténtica liquidación. Nos pasa cada año, acumulamos, acumulamos y en un momento dado hay que dar salida a todo este producto. Y la salida al mercado tiene un camino. El producto es bueno, se conoce, la garantía es buena, se conoce, el camino es el precio. Y ahí es donde está el gran remate para reposicionar los coches en precio y convertir vehículos en auténticas oportunidades para el visitante y el comprador que se acerque a vernos a gran remate. En la ciudad del automóvil, comenzando este jueves en horario ininterrumpido hasta el sábado por la tarde. No queremos ni más ni menos que transformar los 181 vehículos que tenemos en almacén, estocados, queremos convertirlos en dinero en efectivo. Ese es, y permítanme que sea tan brusco y tan contundente la declaración, pero lo que queremos es ser muy transparentes. Y la transparencia es decir la verdad, y la verdad significa que queremos transformar 181 coches en dinero en efectivo, que nos ayuden a afrontar ciertos gastos que tiene la compañía. En tercer lugar, la garantía. Aquí hablamos de coches seminuevos, coches kilómetro cero, coches no tan nuevos y coches puramente de ocasión y usados. El cliente que se acerque o la persona, el visitante que se acerque a la ciudad del automóvil va a encontrar de todo. Coches con siete años, con seis, con cinco, con cuatro, el seminuevo, el kilómetro cero como el Claudi Q5. Pero todos tienen en común una cosa, aparte de las cuatro ruedas, y es que van garantizados. Garantizados, en primer lugar, por un fabricante muy importante como es Grupo Volkswagen o Nissan. Una garantía de cobertura europea como un mínimo de 12 meses. Hay muchos de los coches que se van a poner a la venta con menos de un año que tienen cuatro años de garantía. En el caso de Nissan, tres años de garantía. Y luego, no menos importante, a mi juicio, es la garantía y la solvencia que puede aportar Grupo Ávolo, como único distribuidor de Grupo Volkswagen en Jaén. La trayectoria de Grupo Ávolo, la solvencia, la honestidad y el hecho de que garanticemos nosotros nuestros coches, creo que aporta valor también en la transacción y aporta valor al comprador. Que lo único que quiere es comprar un coche y no tener problemas. Esa persona que va buscando producto, precio, bajo consumo y que no le dé problemas, el Grupo Ávolo es su distribuidor. Entonces, la garantía, creo que es muy importante reseñarlo. Todos los 181 vehículos que se van a poner a la venta este fin de semana están garantizados, al menos, con 12 meses. ¿Alguna novedad? Aquí tenemos un tótem que indica 40 años. 40 años de actividad, 40 años de trayectoria. Gracias a Jaén, gracias a los clientes que día a día depositan su confianza y nos hacen grandes. Y nos hacen seguir nuestra trayectoria para poder atender más clientes. Este año 2015, Grupo Ávolo, cumple 40 años. Somos empresa de segunda generación. Y estoy muy orgulloso de seguir contándolo, ¿no? Después de lo que hemos pasado desde el año 2008. Pues seguimos contándolo, seguimos batallando, seguimos distribuyendo el mejor producto del mercado. Y queremos celebrar en gran remate con toda la gente que venga a visitarnos y que nos compre. Queremos celebrar los 40 años con ellos. Entonces, como novedad, todos los coches que se vendan en este gran remate van a llevar un regalo. Tenemos distintos regalos, distintas opciones, distintos packs y cada coche llevará el suyo. Un gran valor al cliente que es el regalo de garantía y mantenimiento. Yo, por ejemplo, quiero comprarme un coche usado con 140.000 kilómetros. Y me da miedo el kilometraje del coche. Soy consumidor 140, 160, 170.000 kilómetros. Y me da un poco de miedo comprar un coche con 140.000 kilómetros o 170.000 kilómetros. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho para tratar de vencer el miedo, el posible miedo del cliente? En primer lugar, pues trasladarle la solvencia de Grupo Ávolo y decirle que los motores TDI y Grupo Volkswagen aguantan hasta 500.000 kilómetros. Pero no solo queremos decirlo, sino que queremos hacerlo. Entonces, queremos regalar garantía durante 12 meses y mantenimiento durante 12 meses. Entonces, todo lo que le salga al coche, cualquier cosa que le salga al coche, está cubierta por esta garantía 40 años Grupo Ávolo. Se trata de una garantía y mantenimiento integral. Compra un coche de 170.000 kilómetros, no te va a dar problemas. Si te le gastas las pastillas de freno, te las vamos a poner durante un año. Lo que le salga, lo que le surja, pues tenemos confianza en nuestro producto. Está revisado y lo garantizamos y lo mantenemos gratis para el cliente. Creo que es una manera práctica de trasladar un beneficio al cliente y compartir con ellos los 40 años, celebrar con los clientes los 40 años. También como novedad, como nosotros cumplimos 40 años, queremos que si alguien cumple, algún comprador cumple 40 años, pues queremos regalarle un cheque regalo de 300 euros. Si alguien cumple 40 años y va a comprar un coche, que venga, si cumple 40 años este año 2015, que venga a vernos. Con su precio, su coche de liquidación, se llevará un cheque regalo de 300 euros para accesorios, mantenimientos, para lo que quiera. Creo que en sí mismo esto es también un valor añadido. Por último, las expectativas que tenemos en este gran remate en estos tres días. Visto ediciones anteriores, esperamos que nos visiten más de 1.200 personas. De ámbito provincial, esto es importante, ha calado gran remate en la zona de Úbeda, La Loma y Linares. Tenemos muchos visitantes de aquella zona porque la oportunidad lo merece y ya nos movemos para comprar mejor, para comprar con solvencia, con garantía, con precio, mucha gama. Nos desplazamos. Lo hemos visto y esperamos mucha gente de Úbeda, de Baeza, de La Loma, de Linares. Hasta 1.200 personas como mínimo nos visitarán. Nuestra expectativa también con la experiencia de ediciones anteriores serán, yo no me conformaría con menos de 70 unidades, aunque seguramente serán más. Quiero ser precavido con las 70 unidades. Y bueno, y esto también, aparte de ser una revolución en la provincia y para los compradores locales, es una revolución interna. Llevamos casi un mes preparando el gran remate. Se han movilizado los lavaderos de nuestras instalaciones de Linares, de Úbeda, de Jaén, de Andújar. Ha habido que traer todos los coches de las exposiciones que tenemos a lo largo y ancho de la provincia. Se han movilizado casi 20 personas de lavadero, de puesta a punto. Va a haber un equipo de 18 vendedores para atender a todas las personas que aquí se acerquen. Aunque prácticamente, insisto, no es necesario que le atienda nadie porque los coches van a ir muy bien identificados con su fecha de matrícula, kilometraje, garantía, equipamiento extraordinario. Y entonces cualquier persona prácticamente va a pedir que el vendedor que le atienda para comprar. Oiga, atiéndame que yo quiero comprar este coche. Pues un equipo de 18 vendedores. Entonces, esto es un esfuerzo importante que hace el Grupo Ávolo. Insisto, llevamos casi un mes trabajando en esto. Y estaremos, de verdad, con grandes expectativas de hacer felices a los jieneses que se acerquen. Esto empezando, insisto, a partir del jueves a las 9 de la mañana hasta el sábado a las 9 de la noche. Yo, de verdad, nada más que me resta que agradecerles, como siempre, de verdad, son ustedes formidables, no fallan nunca. Y gracias por dar cobertura a este evento importante para Jaén y para cualquier persona que quiera comprar un coche nuevo. Aquí Tía la va a dar el Grupo Volkswagen independientemente de la marca. Eso creo que también refuerza el sentimiento de garantía. Yo compro un Peugeot, porque va a haber otras marcas, lógicamente, pero la garantía la va a dar, en primer lugar, Grupo Volkswagen, en segundo lugar, Grupo Ávolo. Pero lo más importante es que seguramente no tenga que utilizarla, porque los coches, ninguno de los coches ha sufrido un golpe estructural o golpe de importancia. Lo damos por escrito. Ninguno de los coches, y vuelvo a decirlo, pero como en el mercado esta práctica existe, lo voy a decir, damos certificados de kilometrajes y de no manipulación y, oye, puede pasar que haya algún problema. Aquí estamos para solucionarlo, pero la experiencia nos demuestra que nosotros revisamos los coches de una manera realmente muy profunda para evitar riesgos innecesarios y molestias, porque al final, insisto, quien compra un coche usado, lo último que quiere es tener problemas. Quiero tener un proveedor solvente, primero, no tenerlos, que me hayan mirado bien el coche y el coche esté en condiciones. Y segundo, que si los tengo, que me atiendan y que me atiendan en condiciones, con rapidez, con diligencia, con profesionalidad. Pues nosotros empezamos al principio, tratamos de que no exista el problema y si existe, lógicamente, aquí está el Grupo Volkswagen y aquí está el Grupo Ávolo detrás. El 90% de los coches serán Grupo Volkswagen y Nissan. Por dar un dato también, el 96% de los coches, de los 181 coches, son motorizaciones diésel. Algo muy importante también, resaltar, porque el mercado demanda el vehículo diésel. Y por dar también, va a haber tres BMWs, dos Ford, Peugeot, dos Renault, pero bueno, es residual. Nosotros confiamos en nuestro producto, el producto Grupo Volkswagen y por eso es el que va a haber más oferta. Vehicle, que son las iniciales de SUV, es un producto que en el mercado está teniendo cada vez más penetración. Llega, y este dato es certero, porque lo estuve mirando la semana pasada, de todas las matrículas, de todos los vehículos que se han matriculado a mayo en toda España, el 29% es SUV. Nos acercamos a casi uno de cada tres. Es espectacular el recorrido que está teniendo este formato de coche, que es el coche que es un poquito más alto, más elevado, no llega a ser un todoterreno, es un todocamino. Ahí tenemos el producto estrella, el más vendido, lo distribuimos nosotros, que es el Nissan Qashqai, y estamos muy orgullosos de distribuirlo. Y contestando a su pregunta, prácticamente le diría yo que no llegamos a esa cifra, pero en torno a un 20% del producto será SUV. Tenemos dos productos, uno el Qashqai, otro el Volkswagen Tiguan, y la reseña que he dado de Q5, también Q5, Q3, va a haber producto Q3 también, con criterios de liquidación también. Pero es importante reseñar eso, me parece la pregunta muy acertada. Y también aprovecho para decir que estamos a escasos ocho meses, menos de un embarazo, de que Seat saque su producto SUV. Llega con retraso al mercado, pero va a llegar con una fuerza y una contundencia por la que ofrece siempre Seat y el grupo Volkswagen.